Es un día en el cual estamos haciendo una promoción de hábitos saludables con lo cual nos instalamos en esta plaza, que es una plaza para nosotros emblemática y lo que intentamos es concientizar a la gente en tener una mejor alimentación eso lo hacemos a partir del control de su peso y su talla nos permite llegar a un diagnóstico de la situación nutricional tras una pequeña anamnesis, eso es como una entrevista muy cortita con la que las nutricionistas pueden interiorizarse en la situación o estado nutricional del paciente les damos un diagnóstico nutricional y posteriormente asesoramos en donde pueden atenderse por nutrición en las unidades sanitarias del distrito Hay una preocupación, digamos, del gobierno de Merlo, desde hace mucho tiempo que tiene que ver con la nutrición de los chicos, primeramente, con las visitas a las escuelas y ahora con los adultos también, dijeron Claramente, nosotros tenemos dentro de la Secretaría de Salud un gran apoyo y desde el municipio porque en realidad hay una subsecretaría de políticas nutricionales eso significa que tenemos profesionales de la salud pensando en cómo mejorar la calidad de la nutrición de la población por eso tratamos de controlar el estado, digamos, del peso, la talla no solamente de la población al azar, como es en este caso también lo hacemos en los centros de desarrollo infantil en las escuelas con el programa de salud escolar lo hacemos en los hospitales entonces todas las áreas están cubiertas todos los grupos etarios de nuestra población tienen alguna intervención nutricional ¿Por qué motivo una persona es obesa? Bueno, como todo problema complejo de salud las causas son multifactoriales no podemos relacionarlo estrictamente con algo pero sí les puedo decir que en el 90% de los casos tiene que ver con algo muy sencillo que es el balance energético la diferencia entre lo que ingresa y lo que se gasta en la mayor parte de los casos es así es decir, nuestra población que tenemos más de un 50% de la población con sobrepeso u obesidad que es un grado más grave de la patología gasta mucho menos de lo que ingresa ¿no? entonces acá ya les estoy dando una pauta el problema es que comemos mucho y nos movemos poco y eso tiene que ver con nuestro estilo de vida por eso justamente estas pequeñas intervenciones están apuntadas a concientizar Bueno, hace ratito estamos acá y lo que vemos es mucha afluencia de gente muchos adultos a veces la mujer es más cuidadosa en eso Sí, por ahí es la señora que arrastra al marido o la mamá que viene con dos o tres chiquitos Sí, la verdad que es maravilloso estamos viendo más o menos 80 personas por hora es un flujo importante Sí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!